Hola chicos, hola Wilmer, buenas noches para los que ya van a ingresar. Gracias por ver el video. Vamos 17. Si quieres vamos iniciando Wilmer presentando el objetivo de la clase de hoy, los temas que vamos a tratar, así como para a forma de contextualización. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Espero que hayan tenido un buen día. Estoy acá viendo que ahora me toca usar fondo. Estoy buscando el fondo allá. Bueno, ya vamos a empezar entonces. Vamos a continuar pues con algo de la temática de ayer, que eran las mezclas, listo, mezclas, sustancias. Y tocaremos algo de los temas sobre mol y sobre número de abogado, listo, que es algo pues con lo que vamos a estar trabajando a lo largo y ancho de este módulo. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Vamos a ver cómo me va con esto. Voy a empezar este. Voy a empezar este. Voy a empezar este. Ok. Me gusta. Bueno. Nada, estaba probando el fondo, pero no. Voy a chorrar. Listo, muchachos, ya están todos. ¿Cuántos son? Hay veintiuno. Veintiuno, listo, ¿no? Pues empecemos. Entonces. Sí. Ayer estábamos hablando, ayer terminamos hablando a básicamente lo que era una mezcla. ¿Listo? Entonces me ayudaron acá a seleccionar algunos tipos de mezclas. Hablamos de mezclas homogéneas, de mezclas heterogéneas. ¿Listo? Y habíamos hablado de algunos ejemplos de esas mezclas. Ahora, entonces yo les decía que les iba a dar también unos tipsitos sobre el examen de estado. Pues ya se las voy a hablar a detalle. Básicamente en esta prueba se van a evaluar las capacidades que tienen los estudiantes de comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas. ¿Listo? También su habilidad para explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza con base en observaciones, patrones y conceptos propios del conocimiento científico. ¿Vale? Y como les nombraba también ayer, van a haber unas competencias. ¿Listo? Uso comprensivo del conocimiento científico que no es más, sino la capacidad de comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas y establecer relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos. ¿Vale? Así como fenómenos que se observan con frecuencia. ¿Vale? La investigación de fenómenos. Va a ser entonces la capacidad de construir explicaciones y comprender argumentos y modelos que den razón de un fenómeno y de establecer la validez o coherencia de una afirmación o de un argumento relacionado con un fenómeno o problema científico. Y la indagación va a ser pues básicamente la capacidad para comprender que a partir de la investigación se van a construir aplicaciones sobre el mundo natural. Además se involucra en los procedimientos o metodologías que se aplican para generar más preguntas o intentar dar respuestas a ello. ¿Vale? Básicamente estamos aquí hablando entonces de, pues vamos a hablar de las soluciones y esas soluciones como tal son mezclas homogéneas de dos o más sustancias donde los componentes están presentes como átomos, moléculas o iones. ¿Vale? Pero para eso tenemos que saber entonces qué son los átomos e irnos pues como a su interior, ¿no? Saber que básicamente qué es un átomo. Ya como estamos hablando de la química, pues tenemos que también relacionarnos muy bien con la tabla periódica. Tranquilos, no se les va a pedir que se la aprendan de memoria porque realmente pues nadie la utiliza en la cotidianidad toda la tabla periódica. Pero si hay unos elementos con los cuales vamos a estar trabajando muy seguido. ¿Listo? Y también los datos que nos van a dar pues básicamente en esa tabla periódica cómo nos van a pues ayudar en la solución tal vez de problemas. Bueno, recuerden que yo les dije a ustedes que uno en bachillerato uno no hace química. Uno no hace física. Uno lo que hace es entender cómo se manejan o cómo se trabajan los ejercicios que desarrollan los científicos pues en laboratorios. Gracias a esos aprendizajes ya cuando ustedes entran en una universidad pues llegan ahí sí a hacer química, a hacer física respectiva y pues ya después de un tiempo cuando ya tú te dedicas a la parte profesional están haciendo sustancias o mezclas que utilizamos a diario. Sabones para lavar la losa, para cuestiones de aseo. ¿Listo? Para vacunas como es lo que pues se ha hablado en estos días en cuanto a la vacuna que ya salió que sacó Rusia y otros países. Recordemos que en este momento hay 19 vacunas en proceso y hoy se dio un anuncio importante en Colombia, yo no sé si ustedes verán noticias, en cuanto a los avances científicos del país. Si no lo tienen claro pues de una vez se los comento y hay gracias a algunos ingenieros, algunos químicos, físicos, biólogos, epidemiólogos, médicos y pues todo el pool de cerebros sabrosongos que digo yo que tienen este país porque son muchos, realmente acá en Colombia hay muchísimo talento, de parte falta apoyo. Hablaron de un proceso que ya tiene un 80% de efectividad y puede ser otro tipo de cura, más como vacuna, es una especie de implantes que ya tiene al día de hoy, hoy se dio el anuncio, un 80% de efectividad. Entonces pues esperemos que se apoye más esta investigación nacional que está trabajando en Bogotá y en Medellín para que pues tengamos buenas nuevas a nivel de país, ya que pues no se están gestionando en este momento las vacunas que tiene por ejemplo Rusia o la que va a empezar a producir Cuba pues por cuestiones ya meramente políticas, eso es importante también saberlo. Se está esperando ese que Estados Unidos saque algo pero pues no se sabe que tanto avance tengan. ¿Listo? Se toca esperar. Estas soluciones entonces, como les decía, como veíamos ayer, van a ser homogéneas, van a ser heterogéneas. ¿Listo? Y cuando son partículas en soluciones líquidas, van a ser pequeñas, no se van a reflejar la luz, no se va a reflejar la luz en ellas. ¿Las soluciones son heterogéneas? ¿También? Son homogéneas. Pueden ser homogéneas. Pueden haber algunas... No. Bueno, sí pueden haber heterogéneas dependiendo pues lo que se aplique. Bueno, más que todo se hace como para cuestiones decorativas, algunas mezclas, ¿no? Bueno, sí, cositas decorativas. Pero generalmente son homogéneas, de dos o más sustancias. ¿Listo? Las soluciones van a ser transparentes. Es decir, que van a ser claras. ¿Listo? Están en movimiento constante, no se precipitan por la influencia de la fuerza de la gravedad y algunas soluciones pueden tener pues también, algunas pueden presentar coloraciones como tal. ¿Listo? Esas soluciones como tal pues se van a dividir también en su concentración, por su concentración, dependiendo del diluido. Pueden ser muy diluidas, pueden ser concentradas, pueden ser insaturadas, pueden ser saturadas o sobresaturadas. ¿Listo? Diluidas, por ejemplo, cuando tú tienes, estás haciendo, yo qué sé, estás haciendo un caldo, una sopa. Yo siempre me voy a la cocina pues porque como es el ejemplo más cotidiano que tenemos, ¿sí o no? Y todos los días estamos en la cocina metidos, ¿cierto? Todo el tiempo nos toca y realmente es una vaina realmente cansona. Lo más aburrido de la cocina es la losa. Entonces, básicamente, diluido es cuando la cantidad de soluto, recordemos que hay un soluto y va a ser un solvente. El soluto generalmente va a ser un sólido y el solvente pues va a ser el solvente como por naturaleza o el mejor que hay es el agua. Y va a ser la cantidad de soluto que interviene, que está en una mínima proporción. Entonces, puede ser que tú hiciste un caldo y te van a decir, ay, pero este caldo no sabía nada, ¿sí? Entonces, es porque quedó muy diluida, digamos, la sustancia o el sabor. En este orden de ideas, lo que más utilizamos nosotros generalmente es a sal o es sacarosa, es azúcar. ¿Listo? Más adelante, de pronto, hablaremos de cada una de ellas. Estaría la concentrada. Interviene una cantidad considerable de soluto. ¿Listo? Entonces, se quedó como un poquito cargada la sopa, el caldo, pero, pues, está... O cuando el jugo también queda como muy espeso, ¿no? También, sí. De hecho, mucha fruta. Mucha fruta, ya que eso es como un sorbete, más bien, en vez de jugo. Ahí estaría concentrada. Total. O cuando te dicen que te preguntan, uy, pero estaba contento, ¿no les han dicho? No, te quedó salado todo. Entonces, básicamente, pues, es porque te quedo concentrada. Están las insaturadas. No interviene la cantidad máxima del soluto para una temperatura y presión dadas. Esto ya van a ver otros factores que intervienen cuando estamos hablando de las soluciones. Las saturadas va a ser donde interviene la mayor cantidad posible de soluto para una temperatura y presión dadas. ¿Listo? En estas dos, las que son saturadas, saturadas y sobresaturadas, siempre va a haber temperatura y va a haber una presión. Eso tiene que ver con las características propias de la materia que también tenemos que verlo. Hay unas características específicas que tiene la materia. Antes de empezar con los cálculos y echar allá números con las calculadoras que me imagino que todos ya tienen. Eso no. Y tabla periódica también. ¿Cierto? Las vamos a utilizar. Si no, entonces, tarea. Tarea número uno. Conseguirme una calculadora. No, pero eso sale muy caro. Pues, entonces, estos aparatos En internet hay. Se llaman celulares. Pues, realmente, estas calculadoras, pues, básicamente, hay muchas de ellas que no funcionan muy bien, que digamos, pero hay unas que traen funciones para calculadora científica. ¿Listo? Entonces... Y por internet hay una... Ah, ustedes buscan calculadora científica y ahí. Deben haber también unas aplicaciones, unas apps. Ahora todo es apps, ¿sí o no? Entonces, deben haber... Sí, hay una aplicación también de la tabla periódica. ¿Eso estaría? Ah, sí. Bueno, esta la podríamos estar bajando. Si tú tienes, digamos, el link o algo así. O no, la que venden por ahí de mil pesos. Esa... Sí, ya... Pero esta es interesante porque te muestra todos los datos. Se llama... Le muestra uno todos los datos. Mira, apareció así la tabla periódica. Tú ahí ves. Y entonces te aparece... Cómo aparece... En qué estado se encuentra. Cómo surgió la historia. Información básica. Cómo el peso. ¿Quién la descubrió? Es interesante. Esto es chévere. Tú nos regalas el nombre de la app. Para... A ver si la trabajamos. ¿Listo? Tal vez... Yo también trabajé por acá algunas interactivas. Para que la vayamos como... Como conociendo. Como que vayamos interactuando con la tabla. Como que le perdamos el miedo. Eh... De entrada, les digo. Son más o menos 172 elementos químicos que hay en este momento en la tabla periódica. Y... Eh... No los vamos a aprender todos. Porque, pues, no los necesitamos. Muchos de ustedes, pues... Esto es la primera y única vez que van a ver... ¡Pero estoy en clase! ¡Pero estoy! ¿Listo? Si están en clase por allá, cierren los micrófonos. Eh... Will me regalame un segundo. Voy a... Motearlos. Y... Listo. Ya. Prende tu micrófono, por favor. Listo. Listo. Eh... Y las sobresaturadas, entonces... Eh... Ya les decía, intervienen más soluto del que puede existir en equilibrio a una temperatura y a una presión dada, específicamente. Listo. Vamos a ver entre esas propiedades de la materia. Aquí se nota esta presentación. La hice con unos pantallazos del siglo pasado. ¿No? Si se pueden dar cuenta. Eh... Porque cogí varias presentaciones y vamos a trabajar este tema. Vamos a tratar de sacar gran parte del tema hoy, aunque estos temas no están en su plataforma. ¿Vale? Algunos ya los vieron. Y otros de ellos, pues, básicamente no están. ¿Vale? Se llama Merck TPE. Listo. Ahí, entonces... Sí, así se llama. Si se da el favor de... 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 Yo la voy a copiar por aquí, porque ahorita se borra todo y no sabemos el chat. Vamos a revisarla a ver qué. Merck TPE. Valentina, ¿tú qué haces? Eh... Yo soy estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Ah, qué chévere. Yo soy técnico ambiental, técnico profesional en control ambiental y licenciado en biología. Bueno, entonces, eh... Listo. Están esas propiedades de la materia. Van a ser intensivas y pueden ser extensivas también. En las intensivas vamos a encontrar, pues, que son propias, propias de la sustancia. Eh... Y estaríamos hablando, entonces, de densidades, de puntos de fusiones, de puntos de ebullición, de conductividad, de color, de olor, de sabor, etcétera, 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 etcétera. Siempre muy basadas como en las descripciones, ¿no? Bien sea organolépticas. Cuando les hablamos de organolépticas, estamos hablando de la percepción que tienen tus órganos frente a una sustancia que hace la que se sea, ¿cierto? Tú dices, esto está amargo, está dulce, está salado, sabe a miércoles, bueno, lo que se sea. Eso es una sensación organoléptica, ¿listo? Pero también van a estar las propiedades extensivas. Y esas propiedades de la materia extensivas van a depender, básicamente, de la cantidad de la sustancia que tenga que esté en la materia, ¿listo? Y ahí estaríamos hablando, entonces, del tamaño, la forma, la inercia y la masa. Dímelo. ¿Y el peso molecular estaría en extensión? Pesos moleculares en extensiva. Hace parte más como de estas características que estamos viendo. Ya vamos viendo ahí está. Ok. ¿Hasta acá me copian? No me copian. Para que escriban por ahí. Bueno. Esas propiedades intensivas de la materia, entonces, estaríamos hablando de la densidad. Y la densidad la vamos a hallar siempre con, va a estar la masa, ¿listo? Sobre el volumen específicamente que tenga. ¿La qué? La materia que estamos en. Sí. La materia como tal. Y en ese material, acá hay una lista de materiales. Está el aire, la plata, el etanol, el plomo, el hielo, el mercurio, el agua, el oro, el agua de mar, platino, sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a haber una densidad específica. ¿Listo? En el planeta como tal, siempre van a tener esa densidad. Y esta va a estar representada en gramos sobre centímetro cúdico. Supremamente importante. Entonces, tenemos que ver factores de conversión. Recordarlos. Eso ustedes lo debieron haber visto por allá. En una matemática de hace dos. ¿Cierto? Pero, pues, realmente en este momento ya no nos acordamos. Entonces, nos toca repasarlo así como de afán. ¿Listo? Esta materia, entonces, se va a clasificar como tal, ya lo habíamos dicho, en sustancias y en mezclas. Las sustancias pueden ser simples o pueden ser compuestos. Por ejemplo, en las sustancias simples, tendríamos al sodio, el elemento químico, el símbolo químico, NA. ¿Listo? Aluminio, cloro y oxígeno. ¿Listo? Son sustancias simples. Son sustancias que están solitas. Ya cuando son compuestos, es porque varios de estos elementos químicos como tal, se me unen. Y entonces, ahorita, cuando ya estemos viendo, no sé si lo alcancemos a ver hoy. Van a haber unas cargas positivas y unas cargas negativas a nivel atómico. ¿Vale? ¿Cómo se va a dar esa interacción entre un elemento y otro? Básicamente, y me estoy adelantando un poquito a la explicación. Todos los elementos químicos, es decir, todos los elementos que componen la materia, tienen átomos. Y esos átomos van a tener un núcleo, básicamente, listo. Y ese núcleo va a estar formado por protones, que van a ser de carga positiva. Y neutrones, que tienen una carga, como lo indica su nombre, pues neutra. Y alrededor de ese núcleo como tal, van a estar andando los electrones. Entonces, cuando tú pones un elemento químico con otro elemento químico, ya puede haber una atracción o no entre esos electrones. Y algunos elementos pueden cederle electrones a otro elemento. O un elemento puede recibir esos electrones que le brindó ese otro elemento. ¿Me hago entender? Cuando un elemento le cede o le dona electrones a otro elemento, eso es lo que conocemos como iones. Claro, está acá. Iones. Es un ión. Bueno. Tendríamos, entonces, NaCl. Es una sal, básicamente. Y el óxido de aluminio, que es la de abajo. Mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. En estas homogéneas tendremos, como tal, el humo. También tendremos, entonces, la espuma. En las heterogéneas tenemos agua. ¿Vale? El agua, recordemos que es un compuesto químico, donde hay hidrógeno y hay oxígeno. El aceite también, listo. Las ensaladas también. ¿Vale? Que los tengamos ahí. Ok. Claro. Mañana, ya sin falta, les haré llegar su baja de ruta. Las personas que están repitiendo este módulo, ¿por qué lo están repitiendo? Es que hay un inconveniente. Yo te contaba que ya vieron el módulo y, pues, es el módulo que se está presentando. Entonces, pues, supongo que están asistiendo. Y ellos se... No pueden perder el límite. Pero, pues, ya... Pero, digamos que ellos ya... Ellos ya me presentaron hojas de ruta. Sí, claro. O sea, este módulo para ellos no es cualificable. Tienen hojas de ruta. Ah, ok. ¿Por qué me van a volver a revisar el consiento y peguen? No. No, ellos, pues, les están dando una solución, pues, ya por parte de más arriba. ¿Por qué no? Para que no repitan evidentemente el módulo. Ah, ok. Así porque no me vuelvo anciano ahí calificando. Ya más, no quiero ser más viejo. Bueno. Y estaríamos hablando, entonces, de esos métodos de separación de mezcla. Que era lo que estábamos hablando ayer, ¿no? Van a ver esta separación, este método de separación de mezclas homogéneas. Listo. Estos utensilios que ustedes están viendo en pantalla, por excelencia, son de vidrio. ¿Por qué van a ser de vidrio? Porque son muy fáciles de limpiar. Aparte de eso, pues, se puede ver a través de ellos. Y muchos de ellos, pues, pueden resistir altas temperaturas sin derretirse. Y no sueltan otras partículas. Entonces, básicamente, es por eso que se utiliza el vidrio como principal elemento de estas vajillas, pues, químicas. Que si a ti no te gusta lavar la losa en la casa, cuando estás en un laboratorio, Uy, eso es una cosa horrible. Eso es peor. Tú, pues, Valentina, me imagino que has tenido acceso a sus laboratorios y realmente no hay nada que ver. Antes, en algún tiempo... Hay cosas que no quitan. Uy, hay unas cosas que no quitan y la otra es que tú las das como haciendo con fuerza y se te rompió. Se rompió. Y eso vale un montón de plata. Entonces, pues, si alguna vez tienen la oportunidad de estar en un laboratorio químico o físico, pues, por favor, tengan mucho, mucho cuidado. ¿Listo? Pero es muy interesante, pues, porque uno evidencia ya de forma clara todo en la teoría que se da aquí. Sí. Exactamente. Jason pregunta que dónde puede ver la repetición, imagino, del video. Te perdiste 20 minutos. Entonces, ya ahí con Valentina, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Cierto? Sí, estas clases son grabadas y se suben a plataformas. Si no las encuentran en plataforma, están en el canal de YouTube de... Se llama Gestor Académico Cuepa. Ahí encuentran todas las sesiones. Listo. Vale, gracias. Entonces, acá estaríamos hablando de un proceso conocido como la distal destilación, que es un método de separación de mezclas homogéneas. Y, básicamente, es para elaborar destilados. Y acá hay un ejemplo que es el destilado de la caña de aguardiente, me imagino, del destilado de caña que es el aguardiente, perdón, que muy más de uno de ustedes, pues, acá, me imagino, conoce. Y cualquier otro alcohol, la mayoría de los alcoholes son destilados de alguna planta en específico, ¿no? Recordemos que todos los tragos, si no estoy mal, son destilados. Por ejemplo, no sé a quién le gusta el tequila o le gusta el mezcal. A mí me encantan. Y esos son destilados de agaves, de agabacias. No sé si ustedes han escuchado la canción esa popular de Pedro Infante, grabé la penca, la penca de un maguey tu nombre, ¿sí o no? Esos, todas esas plantas, que acá también en Colombia, pues, las hay. De hecho, de ahí es donde se hacen alpargates, ¿cierto? De eso se llaman, todas esas familias son unos ágaves, y de esos ágaves se obtienen, digamos, el tequila y el mezcal. La caña de azúcar también es utilizada en muchísimos países. Acá en Colombia la utilizamos para sacar aguardiente, dependiendo la zona del país a donde tú te vayas. Pero si te vas para la costa pacífica, entonces te van a dar arrechón, que se llama, o te van a dar, ¿cómo se llama el otro? Biche también, son destilados de caña de azúcar. Pero si tú te vas para la Amazonas, la parte de abajo de la zona de Leticia y demás, allá te van a dar, ay, se me fue el nombre. Este que es la base principal de la caipiriña. Cachaza. La cachaza. No sé si la hayan probado. También es un destilado de caña de azúcar, sino que tiene diferentes procesos. ¿Listo? Dicen que de la caña también sacan combustible. También se puede sacar combustible. Se saca de las palmas. Y también hay guarapo y chicha. Igual. Pero no por destilaciones, sino es por fermentación. Es por fermentación, ¿listo? Pero, digamos, si hay unos destilados de palmas, recordemos que Colombia es uno de los países con más palmas del mundo, y también hay un montón de bebidas alcohólicas que se obtienen de las palmas. Hay que conocer un montón el país. Viajen. Apenas puedan. Viajen mucho. Conozcan el país. Y háganse en un tourcito, tal vez, de alcoholes. Allá está chévere. Bueno, en esta destilación, entonces, tenemos... Acá se puede poner... Digamos, acá se hace un... El ejemplo que tengo acá es con agua salada, para la obtención de agua pura. Se está haciendo en algunos lugares... Yo tenía ahí una pregunta. Dímelo. El agua pura, ¿con qué características queda después de haber estado la sal disuelta en ella? O sea, ¿qué tan fiable es este método para poder nosotros consumir este agua? Total, queda con un pH neutro y queda... No, queda bien. Queda normal. Porque lo único que se le va a quitar en este caso es sacar el soluto que sería la sal. Y ya. Entonces, eso, digamos... Es lo que, digamos... Y esto es importante. Y yo siempre voy a hacer comentarios. No puedo hacerlos. O sea, no puedo dejar de hacerlos. Comendarios... Sociopolíticos y económicos. Porque las ciencias naturales... Sí, eso me pregunta. ¿Vale? Porque hay zonas en las que no hay agua. ¿Sabes? En lo que hay mar, como el agua gira. Entonces, por ejemplo, el agua gira, para los que conozcan o sean de por allá, los que hayan tenido la oportunidad de ir, si no, vayan. Es un departamento con muchísima, muchísima agua. Lo que pasa es que en este país tan extraño que nos tocó, se roban el agua. Entonces, básicamente, se desvían algunos ríos en los cuales no hay control específico y se roban un río. ¿Cómo se roban un río? Pues, simplemente, lo desvían. Y ese... Y las poblaciones que quedan de ahí para allá, pues, muy tristes. Nacieron pobres. Entonces, pues, les tocó aguantar. ¿Sí o no? Más o menos eso es lo que se... Pues, es como lo que nos dan a entender nuestros dirigentes. Pero en la guajira debería haber mucha agua. De hecho, cuando uno va llegando o entrando, pasa de Santa Marta hacia la guajira o hacia la guajira, son unos ríos realmente grandes y hermosos. Entonces, algunos países como China, como por ejemplo Noruega, como otros países de primer mundo, ellos muy chéveres, muy buena gente, muy queridos y todo, nos han regalado desalinizadores para que estas poblaciones, que son de las más abandonadas, pero en donde más dinero se roban, la guajira, por ejemplo, las personas tengan agua potable. ¿Listo? Yo no diría, hay tan buena gente que son, ¿cierto? Los chinos en este momento están siendo súper amables con nosotros. Los árabes, los estadounidenses también son un amor. En otros países, como por ejemplo Venezuela, allá son un amor los rusos. En pilas, porque eso no es por fin, pues obviamente somos uno de los países, ya se los dije ayer, con más biodiversidad, muy ricos, demasiado ricos, pues obviamente ahí están, ¿no? Y de hecho en la guajira también hay reservas grandísimas de agua subterránea. Hay un montón, pero entonces como les contaba, se roban los ríos, básicamente, y eso no es un secreto para nadie, para la obtención de carbón. Que son las grandes, no hay, pasan trenes llenos, y llenos, y llenos, y llenos, y llenos, 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 llenos de carbón. Entonces se utiliza el agua, entonces eso pasa. No se les haga raro que acá en el interior también se roban los ríos, sino que es que no hay un control específico. ¿Listo? También se lo roban acá en Bogotá. Por ejemplo, yo que vivo acá, soy de acá. De hecho, no sé en dónde he nacido acá. Uno se da cuenta cuando camina por las montañas, por los cerros, algunos desvíos de algunos ríos por personas con dinero, nadie les dice nada. Entonces básicamente es lo que pasa. Cuando uno compra, tengo entendido que cuando uno compra una finca y un río pasa por allí, el río no te pertenece. No, no te pertenece, porque el agua es un bien común. Si le meten cercado y todo, le meten cercado, entonces... Ahora, el agua sí podría ser tuya siempre y cuando nazca un aljibe, haya un aljibe o haya un nacedero de agua en tu propiedad. Pero esa agua solamente va a ser de tu propiedad en la parte del nacedero, hasta donde colinda con la frontera, digámoslo así, o con el cercado de tu finca. Pero de ahí para allá, el agua hace parte del Estado y cuando hablamos del Estado estamos hablando de que, primero, no le pertenece a ningún gobierno, ni le pertenece a una persona natural ni jurídica, sino nos pertenece absolutamente a todos. Entonces, también, eso hay como ciertas trampillas ahí, porque se supone que todo lo que está en el subsuelo, que sea oro, que sea carbón, que sea... Bueno, lo que sea que se sea, hace parte del Estado y, por ende, las personas... El petróleo. Entonces, las personas no tendrían derecho a... Pero prima mucho más el agua sobre la minería, por ejemplo, en este orden de ideas, y ese es el miércolero, que hay en este momento en Santander. No sé si hay acá alguien de Santander. Y todo lo que está pasando con el páramo de Santurbán y la entrega del páramo de Santurbán a nuestros muy buenos y siempre amables compañeros árabes que, sin ningún interés, pues nos entregan. Nos dan regalitos, ¿no? Bueno, nosotros no, a los dirigentes. Entonces, ahí está el lío. Vamos a ver qué pasa. El agua salada, entonces, se pone con calor, sube el vapor de agua. Listo. Hay una salida de agua fría. Aquí hay un tubito, no se ve muy bien. Va el vapor de esa agua condensando el tubo refrigerante. Acá se le va a agregar un agua fría y se va a obtener, pues, una agua pura. A veces, en vez de agua salada, tú le puedes meter acá, lo que sea, cáscaras de naranja o hojas de un pino. Y, entonces, tú vas a tener acá una rica fragancia a naranja. O, bueno. Y eso, pues, a veces uno lo puede hacer en laboratorio cuando uno está, pues, en el colegio o está en la universidad o lo que sea. Casi nunca dejan hacer los destilados de caña, pues, porque todos los estudiantes salen borrachos al descanso. Entonces, pues, no es tan cómodo, ¿no? Más bien, naranjita y demás. Los métodos de separación de mezclas homogéneas, tendríamos acá como lo es la cromatografía. Ocurre, básicamente, en mezclas que sean de líquido-líquido, sólido-líquido o gas-gas. Y los resultados siempre nos van a dar una coloración o unas pigmentaciones, dependiendo de la vibración de los átomos de la sustancia específica. Este método se utiliza para identificar los componentes de una mezcla al pasar por un sólido o por un líquido fijado en un sólido. ¿Listo? Entonces, estas son pruebas de cromatografía. Son costosas. Estas pruebas son muy costosas. ¿Puedes dar un ejemplo específicamente para qué se podría usar este método? El de cromatografía. Se puede utilizar, digamos, para ver metales pesados o sustancias pesadas en muestras de agua. Entonces, digamos, cuando tú tienes... Bueno, ¿cómo funciona acá la vaina? Me parece que es interesante. ¿Cómo funciona el Estado en sí en el país? Entonces, en algún tiempo, cuando estaban disputando el territorio como tal, los grupos armados al margen de la ley, en este orden de ideas, las guerrillas y el Estado, y ganaba el Estado, entonces ya recuperaban, menos mal, recuperaban ese territorio para el Estado, para el pueblo, ¿no? Lo supone. Entonces llegaban dos ministerios. Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Ambiente. casi siempre tenía prioridad o tiene prioridad Ministerio de Ambiente y montan algún proyecto conocido como tal vez sísmica o montan torres eléctricas o montan una hidroeléctrica como lo que pasa en Hidroituango, que eso ya no volvió a salir en noticias. Y antes de eso, pues, mandan unos equipos de biólogos, químicos, de ingenieros ambientales y demás a hacer unos muestreos, sobre todo en los cuerpos de agua. Entonces, tú que lo que vas a hacer, vas a mirar las condiciones iniciales del cuerpo de agua y cómo van a afectar a la población. Está muy cerca, ¿vale? Se pueden hacer estas pruebas. Bueno, se toma, se mira cuánto oxígeno disuelto hay, cuánto el pH, sólidos disueltos, un montón de cosas. También se hace la prueba de metales pesados para saber, entonces, cómo está esa agua antes de la intervención, digamos, de la industria. Y ahí se aprueba, dependiendo. También se hace un chequeo. Se supone que en un orden de ideas específico se hace una valoración de la biodiversidad y si hay especies que sean endémicas, es decir, que sean únicas en el mundo, en ese lugar no se permitiría el ingreso de la industria. Pero... Pero... Y yo lo digo, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque yo trabajé mucho tiempo en empresas de consultorías ambientales y yo era analista de hidrobiológicos, es decir, era el que hacía las muestras en los ríos a lo largo y ancho del país. Entonces, eso casi no se tenía en cuenta y listo, se aprobó el proyecto. Tiempo después, al año, a los cinco años, se vuelve a hacer la muestra para ver cómo ha variado, cómo van esas curvas de crecimiento o de crecimiento, bien sea de las características de metales o de alguna otra sustancia que haya en ese cuerpo de agua y la biodiversidad cómo va. Si muchas... Si algunas comunidades empiezan a enfermarse, también se hace este estudio para saber, entonces, qué es lo que hay en esas muestras de agua. ¿Vale? Se hacen muestras de agua, de cromatografía también, a la salida, se supone, de empresas grandes como lo puede ser, yo qué sé, de revistas, de revistas que todos conocemos, de periódicos que todos conozcamos, porque utilizan agua. Y esa agua, digámoslo, hablándolo acá en la megalópolis, en la capital, son un montón de empresas y esas empresas toman agua de la estructura ecológica principal de Bogotá, básicamente van a ser cuatro ríos de los 17 ríos que tenemos, toman el agua de allí y la deben devolver a el cauce normal del río y eso va a ser, van a llegar todas al río Bogotá, que es el río donde se reciben todas las aguas servidas de todo, de toda la ciudad. Es decir, que está, el río Bogotá, recibe la carga de agua de más o menos 10 millones de habitantes. Entonces, el río Bogotá más las industrias. Por eso el río Bogotá está como está. Entonces, toca hacer esto, pero a veces, a veces se les olvidó y entonces mandaron el agua con los metales pesados. La gente después va a riegar los cultivos, se comen su papita, se comen la... Esa gigante. Total, ¿no? Y todo eso, muchos de los sembradillos que hay a lo largo y ancho de la sabana de Bogotá y en otros lugares, porque recordemos, ay, pero eso que importa si eso es allá, donde esos rolos, en Rololandia. Pilas porque el agua nos conecta como país. Entonces, si acá las personas, si usted no es de acá y usted no quiere Bogotá, porque mucha gente le pasa, si usted va por la calle y se come algo, lo bota, o echa el ácido de batería al agua, al caño ese que ve por ahí, eso no importa, eso no es mi tierra natal, pues les tengo malas noticias porque el agua se conecta. El agua de toda Bogotá llega al río Bogotá, el río Bogotá llega al río Magdalena, en el municipio de Girardot, y finalmente, pues el río Magdalena atraviesa todo el país. Entonces, en algún momento usted, por allá, si alguien está por allá, en el Magdalena medio, en el Magdalena alto, muy seguramente está tomando agüita de la que se vierte acá de Bogotá. ¿Vale? Entonces, por eso es importante la conservación del recurso hídrico en todo el país. ¿Y por qué se da ese cambio comportamental con los recursos hídricos? Pues gracias a nuestros amigos, los españoles, en el momento de la conquista, cuando empiezan a, cuando llega la conquista como tal, llega la Santa Iglesia Católica, no se pueden tener, no se pueden venerar otros dioses, nuestros indígenas, los muiscas y otros grupos, siempre han venerado el agua. Y desde ahí empiezan, no se puede venerar el agua, se está haciendo un pecado específico, y muchos de nuestros, de los conquistadores, en este momento, empiezan a vertir sus desperdicios a los ríos, y enseñan estos nuevos comportamientos a muchos grupos indígenas, y ahí está. Estamos como estamos, precisamente por eso. Entonces, es algo cultural, ¿no? Gracias a quién? A la conquista. Otro de los regalos que nos dejaron, Dios, español. Bueno, métodos de separación de mezclas homogéneas. Acá estaríamos hablando, entonces, de la cristalización, también de la precipitación. Esta cristalización, básicamente, se utiliza para separar un soluto, un sólido disuelto en un disolvente. Ustedes, como ya les decía en la hoja de ruta, que no alcancé a terminar hoy, pero mañana sí va a estar. Ustedes van a hacer procesos de cristalización, y bueno, ya me van a ir diciendo qué métodos de separación de mezclas utilizaron, a lo largo y ancho de este mes, que es supremamente importante. ¿Listo? Se utiliza para separar un soluto, es decir, un sólido, disuelto en un disolvente, y ahí está el procedimiento, ¿no? Se disuelve en caliente, todo el disolvente posible, se eliminan las impurezas, sería la concentración, luego la filtración, para esto cada vez se utiliza un papel, conocido como cascadilla de arroz, y luego se va a dejar evaporar el disolvente, se evapore, y se van obteniendo cristales muy puros. Entonces ahí que una vez les voy botando el dato, es cuando hablamos de las estalactitas y de las estalagmitas, yo no sé si ustedes han visto películas así de terror, o donde hacen inmersiones, no, ¿cómo se llama eso? Bueno, van caminando por cuevas, espeleología, y entonces en algún momento ustedes ven unos chuzos así, grandes que hay en el techo, y hay otros que están hacia arriba. ¿Sí? Esos son procesos básicamente de cristalización, de las sales naturales que hay. Entonces nosotros también en casa, vamos a hacer este proceso de cristalización, y vamos a hacer estas lactitas y estalagmitas. Entonces ahí les estoy explicando de una vez, el procedimiento de la hoja de ruta, sin embargo, yo en la hoja de ruta, les agrego unos, un tutorial, un video tutorial, para que lo hagan. ¿Vale? Ahora, pilas porque, pues, uno maneja, digamos lo que bien, en el internet, entonces, no traten de pasarse de listos, y copiar un video que no sea suyo, y pasarlo, porque también pasó, y uno se da cuenta. No se da cuenta. ¿Listo? Este método se utiliza, cuando se tiene una mezcla sólido-líquido, y su objetivo principal, es enfriar bruscamente la mezcla. Es lo que usted hace siempre, usted hace un proceso de cristalización, cuando está haciendo papa salada, para la comida. Básicamente. ¿Sí o no? Usted que pone, pone la papa con agua y con sal. ¿Y qué es lo que quiere? Que le quede así la papa blandita, llena de sal, saladita, abierta. Procesos de cristalización. Métodos de separación de mezclas homogéneas, tendríamos la decantación, que es el otro. ¿Listo? Se emplea para separar líquidos, que no se disuelven, el uno en el otro. Por ejemplo, el aceite y el agua, es el mejor. O sólidos insolubles, en un líquido, como agua y arena. Entonces, básicamente, eso es lo que se conoce como la decantación. Y acá, me parece también muy importante, ya que son, pues, tenemos 30, 28, que diría yo, participantes. En su casa, habitué a tener un utensilio, por favor, un recipiente, en donde tú dispongas el aceite utilizado, el aceite quemado. ¿Vale? Porque es que, generalmente, nosotros lo llevamos todo al fregadero, donde se lavan los trastes, pues. Ese pegó, te hiciste pescado, eso quedó lleno de aceite, o de manteca, o bueno, con lo que tú cocines. Y tú lavas, te metes fracción, en la arranca grasa, o en el jabón que sea. Y eso llega a la tubería. Y eso va a parar ¿en dónde? Va a parar en los ríos. Es uno de los procesos más difíciles, y más costosos, y más demorados, en el momento de tratar de recuperar esas fuentes hídricas, quitándole aceite, o grasa. Se hace el aceite de cocina, o se hace, si usted tiene un taller, y acostumbra hacer, bueno, hacer su trabajo, y después eso le echa agua, mentía, manguera, que eso se lo lleve a la alcantarilla, y ya está. No. Tratemos de hacerlo, de una manera, pues, consciente. ¿Sí? Miren lo que estamos viviendo, y todo esto es culpa, pues, del abuso del humano, frente a los recursos naturales. Entonces, mantener un recipiente, el aceite que ya no utilices, lo vas usando ahí, y en varias ciudades, en las ciudades principales, ahí van a haber siempre empresas, que compran, bueno, no lo compran, pero sí van hasta tu casa, y lo pueden recoger. ¿Por qué? Tenemos puntos post-consumo. Los puntos post-consumo. Pueden buscarlo, sí, aceite, aceite usado, también hay para llantas, también hay para, bueno, aceite de cocina, es diferente, digamos, si uno cambia el aceite, no sé, de un carro, de una moto, tampoco eso se debe depositar en una alcantarilla. Lo guardan, y, en un taller, o en estos puntos, también los, los pueden, los guardar de una buena manera. Es bueno que lo hagan, hay lugares del país, donde la gente, pues, a esto no le importa, no lo conocen, pues, bueno, ya está en esto. Digamos, un ejemplo así específico, en el río Orinoco, en Bichada, en Puerto Carreño Bichada, yo vivía ya un tiempo, y muchos de los lancheros, cuando están cambiando el aceite desde el motor de sus lanchas, pues, lo hacen en el río. Y ya. Entonces, después van a estar diciendo, ay, pero ya no hay animales, mire cómo ha cambiado todo, pero eso es castigo divino, eso es castigo divino, y no, eso no es castigo divino, eso se llama incoherencia ecológica, por decirlo de alguna manera. Sí, reacción. Pero, pues, también es que, es que tampoco se les ha explicado, ¿no? O sea, no es culpa tampoco de los pobladores, es falta de educación, básicamente, es culpa del Estado. Entonces, por favor, el aceite ya nunca más, ah, la, la, puede mantener usted un pocillito cerca a la cocina, cuando va a cambiar el aceite, lo va echando ahí, y eso ya después va al frasco grande, y, ahora ya en tres meses va y lo saca. ¿Listo? Importante. Bueno. La filtración. La filtración va a ser útil para separar sólidos, no solubles de líquidos, ¿listo? Consiste en la utilización de un filtro, papel filtrador, piedras filtrantes, que permite el paso del líquido por porosidad, pero retiene los elementos sólidos, básicamente. No sé si ustedes han visto en algunos lugares, donde tienen diferentes tamaños de poros, rocas, grava pequeña, una grava un poco más fina, y al final tienen arena, o espuma, y por ahí va invirtiendo toda el agua que se utiliza, y al final pues sale un agua, digámoslo, transparente, puede ser, o sale sin tanto, sin tanta partícula. Salida. ¿Listo? Eso es supremamente importante, y eso se hace mucho. Es lo mismo que hacen, o es lo mismo, es como, como funcionan los ríos, también. por esa misma filtración de manera natural. ¿Listo? Y esto también se hace cuando hacen tinto, ¿no? Cuando se hace el tinto. Total. Hay, bueno, las personas que tienen la cafetera, y siempre tienen que tener un papel filtro, o si lo hacen en la olla normal, con el filtrico este de tela. Eso es. O si se le acabó, y se le, no tiene colador, entonces usan la media de la señora, o no. Sí. Pero la, pero sí lo hacen. Entonces, arena y agua, o café en este orden de ideas, para obtener, pues, el pintico, rico y sabroso. El proceso de sedimentación, que se hace, es dejando que el soluto que esté, se vaya decantando, por acción natural, por acción de la gravedad, y bueno, y otros factores básicos de la materia. Eh, como lo pueden ver acá, está, está, primer frasco con arena, y al pasar de unas horas, pues, ya va quedando el sedimento, en la parte final. ¿Listo? Y esto es lo que se hace entonces, acá hay una, parte, una parte, sí, de una petar, una planta de tratamiento de agua residual, donde se hace, se tiene un tanque de sedimentación, se extraen los lodos, estos lodos, muchos de ellos, eh, bueno, les voy a contar allá, ya, ya que estamos en confiante. Por ejemplo, llega, toda la porquería de la ciudad, al río Bogotá, ¿cierto? Antes de devolver esa agua al río Bogotá, como tal, hay unas plantas de tratamiento de agua. En este momento, creo que hay dos, eh, se está haciendo, se están ampliando, porque la idea, según pues, el gobernante que hubo antes, eh, él decía que, eh, para el año, creo que, creo que ya en cuatro años, eh, eh, las personas iban a poder ir a piscinear, mejor dicho, ir a nadar, con el chingue, sí o no, y hacer paseo de olla en el río Bogotá, eh, no alcanzó, seguramente no lo dejaron, entonces, se obtienen estos lodos, y estos lodos que se estaba haciendo, como en la parte alta de las montañas, nos falta el bivaracho, y empieza a extraer, hace minería ilegal, pues, se está quitando toda la parte, toda la capa viva, de las montañas, y se estaba tratando de hacer restauración ecológica, con estos lodos, sí, porque decían, bueno, ¿a dónde vamos a meter todos esos lodos? No, pues, hagámoslo, llevémonoslo para las montañas, y, en la base de esos, de esos lodos como tal, vuelve a crecer todo el ecosistema específico, pues, del ecosistema de montaña. Creo que estos lodos, tienen muchas, eh, propiedades, digamos, microorganismos, tienen, eh, tienen, tienen carga, materia orgánica, tienen carga orgánica grande, y eso se llama, eh, procesos de eutroficación. Básicamente, esa carga, o ese material orgánico, cuando es muy, muy alto, demasiado alto, no hay organismos que lo consuman, y entonces empiezan a acumular estos lodos. Por eso, de manera natural, natural, siempre, todo lo que sean cuerpos de agua, de, cuerpos de agua lénticos, es decir, lentos, que no se muevan, como lagos, lagunas, humedales, tienden a desaparecer de manera natural. ¿Por qué? Por la acumulación de estos lodos, van llegando los lodos, y empiezan a colonizarlo, especies vegetales, eh, de raíces profundas. Eso es un proceso como tal. Eso se llama, no me queda paloma. Bueno, tiene un nombre específico, ahorita me acordaré. Entonces, estaban llevando esos lodos del río Bogotá, para las montañas de allá. Pero, alguien les dijo, no, vamos a hacer una prueba de cromatografía de esto, vamos a hacer una prueba de metales pesados. Se dieron cuenta que se estaban llevando todos los metales pesados de esos lodos, para la parte alta de las montañas. Entonces, cuando habían los aguaceros que habían, pues, el agua estaba trayendo todos esos metales pesados, en los nacimientos de los ríos altos. Entonces, la contaminación ya, ya no se estaba haciendo absolutamente nada. menos mal que se dieron cuenta, y ahorita se está haciendo un proceso de descontaminación, o se entierran algunos lugares específicos, estos lodos que no se pueden, pues, como recuperar. Ahora, es importante aclarar que, en los procesos de recuperación de aguas, siempre, se puede utilizar el agua, porque el agua no se va a acabar, en el planeta. Siempre ha existido la misma cantidad de agua en el planeta, desde que el planeta existe. El problema es el agua potable, que así se está acabando. También el estado en el que se encuentra el agua. El estado en el que está. Recordemos que nosotros somos agua pura, ¿no? Tenemos más del 70% de nuestro cuerpo es agua, y cuando tu amigo o amiga te mueres, cuando ya te ordenas, cuando ya fue, pues, después de la descomposición, esa agua que tú eres, vuelve al flujo natural, ¿sí o no? Por eso es que los féretros, en la parte de abajo, tienen unos huequitos, para que vaya saliendo toda esa agüita de ahí. Eso generalmente pasa después de los 4 o 5 días, de que la persona está muerta, se activa una proteína, y empieza ese proceso de descomposición. Entonces, por eso es que las personas no las dejan ver después de ciertos días, porque van a estar completamente infladas, y en descomposición. Entonces, básicamente es por eso. ¿Vale? Listo. ¿Claro o no claro preguntas? Están todos como callados. Miguel Ángel dice, ¿el agua que se tira por las cisternas, dónde sale el excremento y la orina dónde llega a parar? Bueno, hay unos pozos negros, hay unas partes de aguas, de pozos negros en las casas, específicamente, esa materia orgánica, hace parte de esos dos, pero toda esa agua servida como tal, también va a llegar a una planta de tratamiento de agua. Ahora, yo no sé. ¿Lo ideal sería? Lo ideal sería que se separara, se separaran, y a partir de esas, ya que son solamente, digamos, eses pecales, en este orden de ideas, del animal llamado humano, se pudieran hacer procesos de compostaje para cultivos, y ese compostaje se llama humanaza, pero, pues, muy seguramente, si a ti te dicen, ¿cómo hace estas presas que fueron abonadas con humanaza? Pues, como que no lo haga, ¿no? Pero sí se utiliza, en varios lugares, en los campos, hay algunas casas donde son sostenibles, y ellos no utilizan baño como el que nosotros, y eso es una vaina bien rara, ¿no? También el humano, somos el único animal que necesitamos agua potable, primero que todo, y agua transparente, para poder hacer la necesidad. Si usted va al inodoro, y usted ve el agua así como turbia, así como, uy, qué asco, ¿sí o no? Y entonces, no, si no está el agua limpia, tú ahí no te sientas, y eso es un comportamiento realmente muy extraño, del resto de los organismos vivos, ¿no? Que se utiliza un montón de agua, pues, para eso. En otros países se hace, es con bolsas, unas bolsas como plásticas, no se utiliza agua, pues, porque saben que el agua es muy escasa, lo que pasa es que acá en Colombia, realmente no cuidamos el agua, porque la tenemos todo el tiempo. ¿Qué cantidad es? Desde que usted es niño, usted juega con pistolas de agua, mangueras de agua, baldados de agua, bombas con agua, ¿sí o no? Entonces no está en nuestra, en nuestro chip el cuidado del agua. Entonces, ahí les digo. Pero sí, lo ideal sería como abonarla, o convertirlo a abono, o tener, yo que sé, lombricultivos, o bueno, o hacer un proceso en donde esa materia orgánica, porque es materia orgánica, vuelva al ciclo, a los ciclos biogeoquímicos, básicamente. Eso sería lo ideal. Pero ahora, para tener las heces, por ejemplo, en una ciudad tan grande como Bogotá, de más de 10 millones de habitantes, o casi 10 millones, pues, la infraestructura realmente no está, no está. Y hay otras ciudades del país donde ni siquiera tienen, ni siquiera tienen, a dónde depositar esas, todas esas heces, ¿no? Toda esa materia fecal. Entonces, cuando llegan las lluvias, cuando se inundan los lugares, todo eso se sale, y son lugares realmente muy pobres. Estoy hablándoles del Chocodo, les estoy hablando, bueno, del Pacífico, casi todo el Pacífico, les estoy hablando de parte de la Orinoquía también, todo lo que son llanos orientales, Pichada, Guainía, Baupés, donde realmente no tienen sistemas complejos de, de deposición de aguas. Y entonces, es complicado, ¿no? Ahí está. En algún momento, Miguel también dice, o sea, en algún momento podremos estar tomando agua que en algún momento fue tirada de la cisterna. Exactamente. Por eso, Wilmer ahorita decía que usted debe cuidarle el agua de aquí, así no sea de aquí, porque en su pueblo pueden estar tomando agua. Ahora, pues dicho de malforma, las heces fecales tienen los de aquí o bota. Total. Y básicamente, ya si quieren, mañana les explico un poquito, cuando está a nivel de, de salubridad, y algunas enfermedades, muy, muy letales, como el cólera. El cólera, se dio básicamente por eso, por el consumo de agua, donde habían heces fecales. Eh, bueno, esos fecales no, donde estaba una bacteria conocida como la Escherichia coli, que está presente en todos los organismos viviendo. Es una de las bacterias, pues, que está en tu organismo, y cuando ingresa a otro organismo, pues, es patógena, y se configura toda tu configuración bacteriana, ¿no? Recuerdenlo, y esto es una buena noticia para todos, que ustedes no están solos. ¿Vale? Jamás van a estar solos. Ustedes sienten solos, están tristes, porque nadie lo quiere, porque usted no nació para amar. Nadie nació, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Nadie nació para mí. No, ustedes no están solos. Ustedes están completos de microorganismos. ¿Vale? Tienen parásitos, tienen bacterias, uno que otro virus, yo creo, y muchos ácaros por todos lados. Entonces, no se sienta solo, usted está en combo. ¿Vale? Usted tiene esos organismos. Ahora, la mayoría de esos organismos son benéficos. Entonces, te ayudan a tu proceso natural o a tu comportamiento natural. Si a usted le gusta el yogur, amigo o amiga, entonces usted ahí está consumiendo microorganismos buenos para su biota bacteriana. No se dice flora bacteriana, se dice biota bacteriana. Que si fuera flora, pues a usted le saldría una rama por ahí por la nariz. No sé. Es biota. ¿Listo? Cuando usted se coge a besos con otra persona, que me imagino que a más de uno acá le encanta, pues usted está ahí se intercambiando de esas bacterias básicamente. Son bacterias benéficas y entonces suben el sistema inmune. Entonces, en vez de estar peleando tanto, pues más bien agárrense en a besos y suban el sistema inmune. ¿Vale? Con esos microorganismos que les digo. Entonces, después hablaremos de eso. Bueno, a ver si acabo este tema para quedar ya con el otro para mañana. Tamizados. Tamizados, tamizados. Opera de manera semejante al filtrado, pero entre sustancias sólidas de distinto tamaño, como grava, arena, sal, arroz, piedritas, ahí dice palomitas de maíz, pero pues... ¿Listo? Entonces ahí ustedes están viendo el tamizaje. Que se hace también, lavar esto sin una pereza también. Disminuye siempre el tamaño del poro, dependiendo del anillo que tú vayas teniendo. ¿Listo? Es importante también hacerlo. ¿Vale? Y acá tendríamos entonces como tal una planta, una petar, una planta de potabilización, una planta de potabilización de agua. ¿Vale? Y acá entonces van a ver los pasos. Va a estar la captación. El agua es captada de ríos o lagos por bombas y conducida a plantas potabilizadoras. No sé si ustedes hayan visto unas piscinas grandísimas, ¿qué hay? A veces huelen feíto. El embalse... El embalse... ¿Pero el embalse San Rafael? ¿Me dices tú? Hay varios. Porque eso es lo que se hace, sí. Pero esos no son de potabilización como tal. Esos son de reserva, más que todo. Los de potabilización estarían, están en otro lugar. Porque no tienen toda la estructura. El embalse, digamos todos esos embalses, y no tienen todos estos lugares. Estaría la coagulación, que es el segundo después de la captación. Ahí se agregan unos coagulantes. ¿Para qué? Para generar unos sólidos específicos. Y después van a pasar a la decantación. ¿Listo? O sea, si ustedes se dan cuenta, en este proceso se utilizan varios de esas formas o esas estrategias de separación. ¿Listo? Decantación. El agua permanece en reposo en grandes piletones hasta que la arcilla decanta. La filtración. Luego pasa a la cloración. Se le agregan cloro. ¿El cloro por qué? Porque es un elemento que sirve para la eliminación de muchos microorganismos. Pero estamos hablando de microorganismos vivos, como lo son las bacterias, más no como lo son los virus, porque los virus no están vivos. Los virus son entes infecciosos. Entonces, por favor, y de nuevo, no se ponga a tomar cloro para estas cuestiones del coronavirus, porque eso no le va a servir. ¿Listo? Después le van a poner alcalinización. Se le va a agregar cal para alcalinizarla. ¿Listo? Es decir, quitarte la acidez. O sea, ya cuando veamos pH, entonces cuando vamos a ver pH, estamos hablando de pH ácidos y básicos. Entonces, se vuelven mucho más básicos para quitarle los ácidos a esa agua y llegar a un pH neutro, que sería el pH 7, para después poder hacer la distribución. El agua potabilizada es llevada a estaciones de bombeo y de allí se distribuye a los hogares a través de tuberías. ¿Listo? Y ya entonces mañana empezaríamos. Así ya mañana vamos a echar calculadora. Aquí rápidamente para cerrar. Sería la síntesis, ¿no? Eso fue lo que vimos hoy. Mezcla, básicamente. Muchachos, muchas gracias a Valentina por la gestión. A todos ustedes. Luisa pregunta que si la sal sirve para el virus. ¿La sal? No. No sé, abre el micrófono y me cuentas. ¿Se alcanza? ¿Alcanzamos? Ahí la... Hola, hola. Hola. ¿Cómo vas? Bienito. Bienito. Es que... Pues yo no creo, pues... Porque si me hace algo absurdo, pero pues... Mi mamá hace gargaras de sal. O sea, agua con sal. Y hace gargaras y dice que eso previene el virus. Y yo como que... Bueno, como el virus no... El virus no lo... No, no. No es que lo prevenga como tal, pero sí sirve para la limpieza, digamos, de las amígdalas. A veces se hace, digamos, cuando tienen inflamación, ¿listo? Entonces, como es mucho más salado, los microorganismos que generen tal vez esa inflamación en amígdalas y demás, pues empiecen a morir. Pero en cuanto al virus, no. Porque el virus entra por vía aérea. Es decir, que entra por la narizilla. ¿Listo? Pero después hablamos de virus. Como les decía ayer, si vamos a hacer una clase de solo virus, si vamos a hablar de todos los virus, para que entendamos los virus, entre ellos el VIH, el BPH, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ok. Bueno. Listo. Gracias, Luisa, por tu participación. Gracias, Wilmer. Estuvo muy interesante la clase de hoy. Bueno. Gracias a todos. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Listo. Hasta luego. Descansen. Chao, chao.